Música Como todos ustedes saben, la tensión política en la hermana república de Honduras a raíz de la controversial elección de la hora presidente Juan Orlando Hernández tras los señalamientos de fraude electoral por parte de su contrincante el candidato Salvador Nasralla de la alianza opositora quien en un primer escrutinio de actas aventajaba a Hernández con un 57% pero horas después, el conteo de votos se detendría misteriosamente y el Tribunal Supremo Electoral Hondureño retrasaría la presentación de los resultados oficiales incluso la OEA presentaría un informe en el que dudaba de la credibilidad del proceso electoral hechos que generaron un sinfín de controversias como la polarización, el descontento y la insurrección de casi la mitad del pueblo hondureño en un marco de protestas, entre ellas el famoso cacerolazo que dio lugar a toques de queda en el que las autoridades hondureñas suprimieron todas las garantías individuales de los ciudadanos que se manifestaran en contra de lo que ellos consideraban un acto inminente de corrupción un atentado contra la democracia y una expresión explícita de las imposiciones de una dictadura en fin, una crisis alarmante, no solo política sino social que en lugar de contribuir al despliegue de la democracia y a la unión de todos los sectores de la sociedad hondureña generaba un retroceso histórico en un país con una forma de gobierno entre comillas democrático dando indicios de un esquema dictatorial, totalitario y tiránico como ya se ha visto a lo largo de la historia en otras latitudes del globo terráqueo en las últimas semanas en El Salvador están ocurriendo una serie de hechos similares con nuestro Tribunal Supremo Electoral presidido por el magistrado Julio Olivo que deja entrever que quizá estemos en la antesala de convertirnos en la próxima Honduras muchos analistas políticos, funcionarios públicos y candidatos a diputados independientes han denunciado ya el tráfico de influencias y un posible contubernio entre el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos que queda en evidencia con los continuos señalamientos de la sala de lo constitucional a reiterados asaltos a la ley por parte de este organismo colegiado ahí tenemos el caso de todas las trabas arbitrarias e injustificadas que el Tribunal les impusiera a los candidatos no partidarios en su proceso de inscripción con la anulación de las más de 12.000 firmas recolectadas hecho que la sala de lo constitucional ordenara revisar tras una demanda de amparo interpuesta por los candidatos independientes y tras los reclamos de violación a los derechos constitucionales que permiten a cualquier salvadoreño participar en un proceso de elección popular después de esta lucha los no partidarios lograron que 4 de los 10 precandidatos que presentaron todos los requisitos aparecieran ya oficialmente en la papeleta de votación de diputados de la asamblea legislativa por el departamento de San Salvador para poder ser votados por la población este es un claro hecho que dentro del Tribunal Supremo Electoral están aparte de violentando los derechos de la ciudadanía pasándose las leyes por el arco del triunfo y actuando con irregularidades y trucuñelas atentan además contra la democracia de este país y permiten con sus acciones que el bipartidismo entre ARENA y el FMLN alias ARENA Región 4 socios que tanto cáncer han causado a esta nación se siga imponiendo con este tipo de arbitrariedades y actos de corrupción y violaciones a la ley la misteriosa pregunta es ¿cuál es el pacto que hay entre el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos? ¿cuánto pisto hay en juego? ¿cuál es el negocio y cuáles son las promesas pactadas? dentro de este marco de ingobernabilidad democrática en el que vive este país es totalmente nefasto e indignante que existan dipusaurios con más de 20 años en la asamblea legislativa y que estén buscando nuevamente ser elegidos para conservar su hueso dentro del parlamento ¿no es este un síntoma de dictadura? ¿cuál es su plan? ¿ser mantenidos por el pueblo de por vida? ¿morirse en el curul? ¿qué aporta esto al ejercicio de la democracia? ¿por qué no le dan cabida a nuevas generaciones con un nuevo pensamiento capaz de cambiar, proponer y transformar la realidad? ahí tenemos el caso de Chico Merino que lleva 22 años en la asamblea y con 7 periodos sentadito en su curul dígame usted cuáles son los logros de Merino en estos 22 años el flamante Guillermo Gallegos actual presidente del parlamento lleva 17 años dentro de la asamblea por mencionar otros Mario Ponce con 20 años Mario Marroquín de Arena con 14 años y 5 periodos consecutivos y el más longevo de todos José Antonio Almendariz del PCN con 7 periodos y en busca del octavo periodo como diputable ¿mencióneme usted alguno de los logros de todos estos dipusaurios? ¿merecen estar 3 años más dentro de la asamblea representándonos? ¿de hecho debería ser prohibido que esta gente se reelija por más de 2 periodos? ¿debería ser prohibido que personas mayores de 60 años concursen por una diputación? ¿debería ser prohibido intentar seguir viviendo de los fondos públicos hasta que te morás? ¿si la mayoría de esta gente sólo llega a dormir? ¿y qué de nuevo puede aportar un cerebro dormido a favor del pueblo? el mundo cambia y evoluciona constantemente la compra de voluntades los discursos trillados y las falsas promesas de campaña ya no son suficientes para convencer hoy en día al electorado ni siquiera ya el combo de pollo es capaz de retener el voto duro de las fuerzas políticas en palabras coloquiales a la gente ya no le dan a tol con el dedo y para los que critican la campaña del voto nulo en las próximas elecciones como medio de protesta y flagelo a la clase política ¿de qué otra manera podemos castigarlos? ¿existe acaso otra alternativa en la que podamos evitar que los partidos políticos reciban el dinero de la deuda política si votamos por X o por Y? ¿hay algún método en el que la ciudadanía pueda suprimir el millonario presupuesto que Hacienda reparte a los actuales partidos políticos? por cierto, un presupuesto descarado en relación a la inversión en los hospitales públicos porque el voto nulo no es un capricho que estemos promoviendo si existiera otra manera de castigar al frente o arena y aquellos partidos que quieren mantener a gente desfasada, obsoleta, intransigente e incapaz en los cargos públicos no estaríamos promoviendo que se anulara el voto pero díganme ustedes, ¿existen opciones? ¿existen alternativas viables? ¿cuáles son las propuestas nuevas? ¿los nuevos rostros? ¿los nuevos líderes? ¿la nueva ola? ¿la nueva generación de la política salvadoreña? ¿Milena tu amiga? ¿Cristina López la regalayanta que no hizo nada por los atletas que tenía que representar? ¿dígame usted cuáles son los logros de Lady Melaza? ¿del diputado David Reyes que tampoco representa los intereses de las personas con capacidades diferentes? ¿del nuevo rostro de arena a este niño Abraham Soto que en lugar de representar a una juventud incluyente y abierta y promover el respeto y la tolerancia a todos los sectores? abandera un discurso retrógrada, intolerante, excluyente y discriminativo que solo termina generando más odio separación y discordia en una sociedad de por sí tan polarizada e intolerante como lo es la sociedad salvadoreña sin mencionar a todas las lumbreras propuestas por el frente que vemos sus caras pegadas en mupis y en las partes traseras de los buses personas que no tienen ningún récord, ningún mérito, ni autoridad moral siquiera de postularse díganos qué han hecho por su comunidad, qué influencia e impacto generan en la ciudadanía díganme cuáles son los logros y los valores del candidato arenero sonzonateco que vieron bailando el bombón asesino con la Ninel Conde lo digo y lo repito categóricamente ninguno de todos estos personajes que veo en las calles, en los mupis con los rostros más photoshopeados y retocados que los combos de hamburguesas ninguno de estos aspirantes a políticos me representa porque no son líderes, no son políticos de vocación porque no se les nota por ningún lado la vocación de servicio porque cuando llegan al poder se olvidan de sus propuestas, de sus promesas se les olvida el pueblo y solamente les interesará roer un hueso de por vida y los candidatos independientes que no reciben ni un 5 de la deuda política y que se han autofinanciado su campaña que han luchado por conseguir las firmas en las calles y que no han presentado propuestas sólidas como la eliminación de todos los privilegios absurdos de los que gozan los diputables están siendo bloqueados, obstaculizados y minimizados por el tribunal claramente porque a ellos no les conviene una participación ciudadana libre de intereses partidarios porque si existieran candidatos independientes en todos los departamentos no duden que votaríamos por ellos para sacar a arena y al frente del poder el voto nulo no es idea de algunos portavoces nada más es el sentimiento latente de la sociedad salvadoreña cansada de lo mismo además intelectuales de izquierda y de derecha sean un poco más inteligentes es utópico pensar que se puede lograr que toda la población anule su voto esto debería ser tomado como un llamado de atención a la clase política a que actúen como líderes de manera transparente y para recordarles nuevamente que son elegidos para servir y no para ser servidos y que al final del día solamente son nuestros empleados y si no hacen bien su trabajo tenemos derecho a despedirlos y a juzgarlos además entre otras de las incompetencias cometidas por el tribunal supremo electoral está la selección intransigente y negligente que han hecho de la población encargada de cuidar urnas entre la gran mayoría personas con capacidades diferentes o analfabetas con esto pretenden a todas luces evitar una auditoría competente a la hora del escrutinio de las actas y poder así terminar haciendo el chanchullo que se les dé la gana no son todas estas señales de un sistema totalitario no son todas estas expresiones en cierne de una posible dictadura que evidentemente siempre hemos vivido pero que ahora ya no se puede ocultar a los ojos del pueblo incluso que algunos alcaldes quieran vivir tal cual monarquía toda su vida reinando en sus municipalidades como es el caso de la eternamente bella bella milagrito navas eternamente bella bella luce radiante y renovada despampanante y reactivada alcaldesa para siempre en antiguo para siempre por los siglos de los siglos amé y me refiero a ella con todo respeto por temor que me demande por ciberataques Doña Zoyla Milagro Navas va a cumplir 30 años es decir 10 periodos como alcaldesa de antiguo Cuscatlán ¿No es esto también síntoma de una dictadura? ¿No debería dar paso a nuevas personas en este cargo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Llegar a ser la Hugo Chávez o la Tutankamón de antiguo? ¿Eso no debería ser catalogado como una práctica antidemocrática? y para concluir y remarcar la última muestra de abusos a la ley los diputados se niegan a apoyar el voto de los salvadoreños en el exterior poniendo trabas y más trabas en el ejercicio del sufragio ante la solicitud que presentó el movimiento Sumate para habilitar el voto de los hermanos salvadoreños que residen en otras latitudes del mundo así están las cosas señores en las próximas elecciones del 4 de marzo y en las presidenciales del 2019 den por hecho que seremos testigos de las más absurdas arbitrariedades de ley de la creación de leyes express del atropello a los derechos de los ciudadanos con tal de hacer el fraude que ellos quieran hacer y que siempre han hecho pero que ahora un pueblo que estuvo dormido por 30 años y que ha despertado después de ese largo letargo ya no va a permitir la pregunta que dejo en la mesa es ¿somos el próximo Honduras? o peor aún ¿somos el próximo Venezuela? la historia está aún por escribirse pero invito a todos los salvadoreños que se sienten parte de esta nueva generación a que nunca se queden callados por los atropellos de la clase política a manifestarnos desde nuestra trinchera ante cualquier abuso o acción que ellos cometan en detrimento del país si nos toca salir a las calles con pancartas, cacerolas, capiruchos o caras pintarrajadas en señal de protesta por defender la democracia de este país no duden que lo haremos porque el pueblo ya despertó el pueblo ya vivó y el pueblo por fin está usando la tutumusta no permitamos que se siga canjeando la democracia evitemos la compra de voluntades a cambio de dadivas y falsas esperanzas hagamos siempre que se respete la legítima voluntad del pueblo rompamos de una vez el paradigma de que en este país el que no tranza no avanza así que al tribunal supremo electoral y partidos políticos no les vamos a dejar el camino libre que hagan y deshagan a su antojo actúen en contra de las leyes o respetan la vox populi sus derechos y las decisiones del soberano o aténganse a la insurrección de un pueblo harto de tantas corrupciones impunidad, injusticias y abusos de poder y queridos dipusaurios no son intocables no los queremos ya ahí los vamos a sacar de la asamblea le guste o no le guste hasta aquí con esta edición de nueva generación como siempre los invito a suscribirse a mi canal de youtube soy joseyoutuber y a seguirme en mis redes sociales facebook twitter e instagram buscándome como soy joseyoutuber para estar pendientes de mis videos amigos recuerden que a pesar de todo siempre hay que creer que lo mejor está por venir que dios bendiga el salvador yo soy josey belladares y nos vemos hasta la próxima chau